Rey a los pick-up pequeños los hace subir de peso y a los... ...de Rocha, original en música. El Rey espera que esta actuación sea del completo agrado de todos. Prepárense a escuchar buena música con el Rey de Rocha. Buena música con el Rey de Rocha. ¡Vamos! ¡Esclusivo! ¡Vamos! ¡Esclusivo! ¡Vamos! ¡La calle del Nero! ¡La calle del Nero! ¡Venga, y pinta, y pinta! yang ituMan ¡Vamos! 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 ¡Anda, y pinta, y pinta, y pinta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!